hola mi gente cómo se encuentran el día de hoy bueno mi gente el día de hoy les quiero hablar acerca de la nueva actualización que se hizo ayer en la madrugada del bot en su versión 5.3.4 ok entonces qué es lo que les quiero mostrar ahorita que si está funcionando que se está cogiendo que se está dejando iniciación que si funciona que la estamos ahorita retesteando lógicamente los que ya tienen la versión antigua solamente al abrir el box ustedes le dan actualizar y se actualiza ok con respecto a esta versión nueva los pasos son los mismos ok igualito como se descargaría la versión anterior son los mismos pasos son las mismas recomendaciones básicamente es lo mismo realmente no ha cambiado nada solamente el último número que reemplazaron por un 3 de un 3.4 ya eso es todo pero el resto sigue siendo la misma cosa yo ahorita les voy a poner ahí en el teléfono para que vean la versión que es la 5.3.4 para que vean que toma los servicios que no hay ningún problema a la hora de tomar los servicios que no aparece ningún tipo de franja roja que no pasa nada entonces bueno mi gente eso es lo que les quería comentar nos vemos en el próximo vídeo chao chao mi gente listo entramos acá en nuestro box abrimos acá arriba en el perfil aquí abajo donde dice cerrar sesión pueden ver que es la versión 5.3.4 listo si se dan cuenta aquí arriba obviamente no aparece ningún tipo de franja de color rojo entonces vamos a activar lo que sería el auto y la letra Z a ver si nos toma un servicio y no nos presenta la franja roja colocamos el auto colocamos la Z y esperemos entonces a que él ahí tome un servicio ahí ya está ofertando vamos a esperar esperemos a ver si lo toma y a ver si no nos genera la franja roja seguimos a la espera este cliente está duro vamos a seguir esperando a ver que otra cosita sale mientras sale si se dan cuenta se meten aquí está ofertando a otro vamos a ver ahora mientras es la oferta vamos a ver lo que sería el top diario vamos a ver si carga aquí apareció la franja roja pero es porque se canceló la orden ¿me entienden? entonces que hacen ustedes cuando les aparece de esta manera ustedes solamente abren aquí pestaña cierran ventana y vuelven a abrir de nuevo el box servicio cancelado listo el servicio quedó cancelado no hay problema esperamos a que cargue ya no hay franja roja de nuevo y seguimos esperando a que tome un servicio porque la idea es que nos tome un servicio aquí vamos a dejarlo hasta que tome un servicio porque la idea es dejar que si funcione ahí está ofertándole a alguien más vamos a esperar seguimos esperando vamos a ver la idea es que tome el servicio hasta que no tome el servicio no paro la grabación muchacho ok vamos a dejarlo así hasta que cargue chau Gracias. Bueno mi gente Como pueden ver ya se tomó el servicio No hubo problema, no hubo inconveniente Así que Ya saben entonces Nos vemos ahorita, voy a hacer servicio Chau chau, espero que disfruten de esta nueva actualización Y que no la vayan a embarrar